El nuevo público infantil de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, sean bienvenidos a una nueva cápsula educativa. Esta vez les presentaremos un cuento acerca de la vida del genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart. Pon atención a todos los detalles que aparecerán en el cuento para que puedas aprender sobre la vida de este compositor. Comienza la historia. Había una vez una bella ciudad austríaca llamada Salzburgo, a los pies de los Alpes, con un río y un hermoso castillo en la cima de una colina. Aquí, en el año 1756, nace un niño que se convertirá en un genio de la música. Sus padres, Leopold y Ana María, lo llaman Wolfgang Amadeus Mozart. El padre de Wolfgang es un reconocido compositor y violinista y además enseña música. En casa de los Mozart se respira música todo el tiempo. Cuando Wolfgang tenía cuatro años, escuchó a su hermana mayor, Naner, quien practicaba en el clavecín y un día quiso sentarse a tocar con ella. En ese momento, su padre, Leopold, se dio cuenta que tenía un don especial. Wolfgang, ¿te gustaría aprender música? Sí, papá. ¡Me encantaría! Y ese fue el comienzo de una vida dedicada a la música. Cuando Wolfgang tenía seis años, tocaba el clavecín y el violín. Su padre, que estaba muy orgulloso de él, prepara un viaje junto a su familia, en donde visitan distintos palacios para mostrar el talento de su hijo. Fue así como la familia Mozart viajó por muchas ciudades europeas, como Munchen, París, Londres, La Haya, Zürich, Viena y Praga. ¡Qué impresionante! Jamás había escuchado tanto talento, decían los asistentes a los conciertos. Este fue el primero de toda una vida de viajes para Wolfgang. En uno de sus viajes a Roma, Wolfgang ya tenía 14 años y visitó la Capilla Sixtina en el Vaticano. Aquí estaban interpretando una obra que no se podía escuchar en ninguna otra parte, ya que su partitura era un secreto. Esta obra se llamaba Miserere. Wolfgang quedó encantado y gracias a su gran talento la pudo memorizar y escribir en una partitura. Cuando el Papa Clemente XIV se enteró, quedó impresionado y en vez de llamarle la atención por lo que había hecho, lo condecoró Caballero de la Orden de la Escuela de Oro. Ya adulto, Wolfgang era conocido como intérprete y compositor en su ciudad natal. Tenía un buen trabajo, pero aquí no se sentía a gusto. Se llevaba mal con su jefe, el príncipe arzobispo de Salzburgo. Necesitaba componer cosas nuevas y éste no lo dejaba. Wolfgang necesitaba mostrarle al mundo su talento musical. Así que tomó una importante decisión, dejar su ciudad. Su padre se enfurece y no quiere que vaya. Pero esto no es un impedimento y a los 25 años se trasladó a Viena, la capital de la música en esos años. Rápidamente, Wolfgang se hace famoso con su música y comienza a escribir grandes óperas. En esta ciudad conoce a Josef Haydn y se hacen grandes amigos, se admiran mutuamente y se juntan a tocar cuartetos de cuerda. Para Haydn, Wolfgang era el compositor más talentoso que había conocido en su vida. La música estaba presente en la cabeza de Wolfgang todo el tiempo. Escuchaba, respiraba y degustaba música todo el día. ¡Qué maravilloso trabajar en esto! decía a menudo. Pero la música no era el único amor de Wolfgang. Cuando tenía 26 años, se enamoró y se casó con Constance. Y para conmemorarlo, compuso la misa en do menor. Wolfgang no para de componer. Escribe de todo. Más de 20 óperas, 41 sinfonías, conciertos para piano, para violín, misas, cuartetos de cuerda y muchas obras más. Se dice que odiaba la flauta traversa. Sin embargo, compone una de las óperas más famosas con el nombre de este instrumento. ¡La flauta mágica! Esta ópera es como un cuento de hadas. Tiene muchos personajes como un príncipe, una princesa, una reina malvada y hasta un hombre vestido de pájaro. ¡Qué creativo era Wolfgang! Un día, una persona tocó la puerta de la casa de Wolfgang. Este señor misterioso, con capa negra y el rostro tapado, tenía un encargo para él. Debes componer una misa de Requiem. Le dijo. Le dejó el dinero y se fue. Wolfgang no paraba de escribir esta misa de Requiem, día y noche. Hasta en sus sueños se le ocurrían melodías. Un día, Wolfgang enfermó y no pudo terminar su misa de Requiem. Hasta el día de hoy, no sabemos de qué, ya que la medicina no estaba tan avanzada como hoy. En esos años, las personas vivían poco tiempo y Wolfgang no fue la excepción. Murió a los 35 años. Pero no se preocupen, porque para el mundo entero, Mozart sigue vivo hasta el día de hoy. Gracias a su música, seguirá vivo por siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperamos que te haya gustado el cuento. Tenemos tres preguntas para reflexionar sobre la vida de Mozart. Pregunta número uno. ¿En qué ciudad austriaca noció Mozart? Pregunta número dos. ¿Cómo se llama la famosa ópera de la cual hablamos en el cuento? Pregunta número tres. ¿Qué le encargó ese señor misterioso a Mozart? Dale like en las redes sociales y compártenos con tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!